En el FUTINNOVA, nuestro laboratorio ha presentado varios trabajos, creo que siete en total, en distintas áreas, fundamentalmente en el área de plaguicidas, en nuestra línea de trabajo de plaguicidas y contaminantes en alimentos y muestras ambientales, pero también buscando la innovación, no solamente el control de los alimentos desde ese ángulo, sino también buscando alternativas como el uso del quitosano para disminuir la utilización de plaguicidas en poscosecha. El quitosano ha tenido, diríamos así, una aplicación en nuestra laboratoria distinta a las otras, pero ha sido muy importante y nuestro laboratorio, diríamos así, es uno de los pioneros en investigación en esta área en la universidad y estamos por acreditar el laboratorio bajo normas ISO para lograr poder competir con los análisis de control de los alimentos como lo exigen los mercados internacionales para hacer un laboratorio de referencia. El FUTINNOVA es para nosotros un peldaño para mirar el mundo, ver lo que se está haciendo en el mundo y realmente estamos muy contentos porque se ha visto una participación increíble. La universidad nos ha brindado todo también para estos logros, es parte de la universidad. Las instituciones nos dan el marco y nosotros somos los actores que tenemos que impulsar a la gente joven a hacer esas conexiones para producir los intercambios, no solo de conocimiento, sino lo humano permite trabajar en conjunto, encontrar en el otro cosas que a nosotros nos parece diferente y poder interrelacionarnos de esa manera, los eventos de esta magnitud o como cualquier otro congreso en su nivel, permite justamente esa accionar de los investigadores, fundamentalmente de los jóvenes y enseñarles que esto es el camino, no solo a mostrar lo que hacemos o a mostrar los conocimientos, sino intercambiar, ver lo que se está haciendo en el mundo y poder compararnos y crecer y en algunos casos a veces estamos también satisfechos con nuestra labor porque estamos al mismo nivel. Gracias por ver el video.